El podcast de Meghan Markle fue una oportunidad perdida para la estrella del tenis Serena Williams, afirmó un experto real. Meghan Markle lanzó el primer episodio de su tan esperado podcast Arquetypes, lanzado en Spotify el martes, en una conversación con su amiga cercana, la gran tenista Serena Williams. La duquesa de Sussex ha compartido el trauma de cómo su hijo Archie escapó por poco de un incendio en su dormitorio en la gira real de los Sussex a Sudáfrica. Pero el editor del diario del Daily Mail, Richard Eden, ha afirmado desde entonces que es poco probable que las personas famosas estén haciendo cola para estar en el podcast. En declaraciones a Palas Confidencial en Mail Plus, Eden dijo, No escuchamos mucho sobre Serena, todo se trataba de Meghan. Fue mucho es suficiente sobre mí, ¿qué piensas de mí? En lugar de que Serena esté en los titulares, todos los titulares han sido sobre las historias de Meghan y las cosas que ha revelado durante este podcast. Fue una oportunidad perdida, ciertamente para Serena. Dado eso, no estoy seguro de que la gente famosa haga cola para participar, porque sabrán que en realidad se trata del supuesto entrevistador. Meghan habló de su angustia después de enterarse del casi accidente poco después de dar un discurso de empoderamiento a las niñas en el municipio de Nianga en Ciudad del Cabo, antes de regresar corriendo para ver a Archie y luego tener que dejarlo para llevar a cabo otro compromiso oficial. Hubo un momento en el que estoy parado en el tocón de un árbol y estoy dando este discurso a mujeres y niñas y terminamos el compromiso. Nos subimos al auto y dicen que ha habido un incendio en la residencia. ¿Qué? ¿Ha habido un incendio en la habitación del bebé? Dijo. Meghan agregó, regresamos. Y por supuesto, como madre, dices, oh, Dios mío, ¿qué? Todos están llorando, todos están conmocionados. ¿Y qué tenemos que hacer? Salir y hacer otro compromiso oficial. Dije, esto no tiene ningún sentido. Salir y hacer otro compromiso oficial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.